¡Muy buenas a todos! ¡Estamos otro día más aquí en Super Mario Sunshine! ¡Exactamente! Pero a ver si un poco engomí la cámara... Bueno, aquí seguimos más con el... ¡No! Joder, con el War 3 del... War 3 no, el Let's Play del Mario Sunshine. Voy a coger las manillas azules estas que dije que iba a coger. Eso en tres momentillos, ¿vale? Sí, eso en... Vamos a ver... Era aquí. El secreto del cañón de la playa. Básicamente tiene que seguirte los... Los misiles de Let's Play. Oye, what? Bueno, es que eso no te da tiempo. Las bombas de relojería. También puedes, ¿eh? Venga, ahí está, ahí está. Creo que se da tiempo porque... ¡Ah! Creo que se da tiempo coger las bombas porque se ponen azules. A ver, si tú te quedas en un lado... Los misiles se suponen que van a partir. ¿Qué se va a partir? ¡Mierda! Puta que tiene! me quitan... me quitan un huevo. ¡Uaja! ¡Eh! Es un... Te has tirado moneda. No hay moneda ninguna. Es un misil de oro y punto. ¿De oro? Sí, de oro. Lo que dije antes. Ahí está, este se sigue. Aquí hay otra moneda. Sí. Hace falta unas cuantas, ¿no? Sí. Ya la coño parece. Quiero ver nada ahí. Mira, ahora viene la... Mira, la que ya coí. Vale. Esa... No, no, no. Esa no la coí. Mira, ahí está ahí dentro. Sí. ¡Vamos, misiles! Uy. ¡Aaah! Como si moría en esta puta playa, ¿eh? Para por culo. Menos mal que también curan viditas. Sí, curan más que las monedas normales. Son más chungas de coer. Ya. Es lo mínimo. Ya la he cogido. Falta aquella. Y mínimo y otra. Sí. Y dos, dos, tres, tres en total. Necesita los misiles estos morados buscadores. Él viene uno. Ahí está. Perfecto. No, no, no. Igual si te pone ahí cerca. Sí, parece que llegan. Es verdad, muy siento al lado. Ahora lo he visto. Sí, llegan, llegan. Están llegando cada vez más. Sube de arriba de la cesta. Sí, 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 lo sé, lo sé. Perfecto. Y cojo el último. Y el último voy a darle guarda y continuar. Por si acaso. Ya están guardadas. Y ahora hago esto. Abandona y se queda con las monedas azules. Exactamente. Y ya está. ¿Qué es el pacto importante? 25 monedas, perfecto. Me he rebalado. Vamos a seguir con el otro. Creo que he tocado ahora mis monedillas rojas, me parece. Si no recuerdo mal cuando le pasé el juego en su billete. Vamos, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. Puerto Express. Las monedas rojas. del mar no tengo más que 4 o 5 colores de nombre no tengo más que 4 o 5 colores de nombre ya está uy una dos una hay 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 otra un salto vale vale ahora supone que hay una imprenta o tanto ah si allí en frente hay por falto creo que ya no hay perfecto y y y vale no se ya como se cobran en en el que pulso o este todo siempre es en el que pulso yes dos ya están dos no se no me acuerdo eh chicas de crash ya hay una no me acuerdo antes sigue el crash de monedas supongo espera por aquí que no 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 la zona de la zona por dentro de la zona que te ponga te quita una vida y te aparezca ahí otra vez en el puerto este, no te escupas lo más que la doce vamos vamos si que ya voy a perder vamos a correr mucho porque el amarillo correrá un poquito menos pero más que el verde me ha quedado aquella que está alto como esta y aquella que está en recta que está en las miedades va a ir faltando dos se me ha localizado ahí está uno creo que ahí hay otros y hola ya con la mierda de la cámara lo sé me cago en su cámara me cago en su muerto macho no 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 vale es una mierda si me das para atrás yo estoy creo que corre menos si es lo que he hecho si es lo que he hecho ah vale no sabía no 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 es un puto muerto asqueroso cu... cuanto amo hacia los calamares que asco venga que esta... esta es la huelga pues ya está eso es lo que hay que hacer que es la huelga que es muy exigio tan especial de la huelga no es muy exigio querida que es la huelga aunque no es la huelga que es la huelga suena lo que no es que es la huelga Guays... Ahí está... ¿Vale? Falta esa que ahí está, ahí en medio... Yo de los barquitos... ¡Ay! Ahora viene el miedo, ¿sabes? ¡Uy! 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 ¡Joder! No sé por qué me has venido ahí atrás... Que se vuelve todo loco... Vale, venga, 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 venga... ¡No ves! ¡Está tan cerca! No es agua... ¡No! ¡No! ¡Nada! Tiene que girar otra vez... ¡Olé! 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 ¡Puta mierda de nivel asqueroso! ¡A lo asco! ¡Que no te le vida! ¡Ya! ¡Pero mal! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Tan da uno! ¡Sí, sí! ¡Oh, mira! ¡Niño! ¡Oh, eso, eso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Te has cambiado el tirón! ¡No! ¿Espone que el sol de que llegue al puerto... Tengo que aumentar bastante... ...Pero aumentar bastante... ¿Cuántosлучitos hay? 120 me parece. La vuelta de Mario. Buscudo. Tampoco tendremos que perseguir al Mario oscuro y pegarle agua. Supongo. En un principio no parece difícil. No hay nada. 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 Es turbo. Eso lo quiero. Debloquearla para la zona. ¿Está tratando de bloquear para la zona? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Creo que está recto. Ahí en una de... A mí no. Yo creo que voy a... Al planeador, ¿no? Cambiarlo, sí. Que más cómodo ya está. A ver. Estuvio. Estuvo de las chileas. Ahí arriba. Ahí arriba. No, nada. En 27 65 Sky��. ¡Oh! Ha llegado. Franco tirado. Prefiero dispararla a fin que hacerlo mientras ando porque es chunguillo de moverme. Ahí ya... ¿Se llega? Claro que llega. ¿Cuánta presión tiene ese agua? Pues para mantener a un gordinflón que pesará bastante en el aire. O bastante. Mira hasta donde llega el propulso de ese. ¿Si? Vamos. Está ahí. ¿Está perdido? A ver. Mira. ¡Uy! 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 ¡Dale! ¡Uy! ¡Mira, baja! ¡Ay! ¡Qué rito de agua! ¡Dale! ¡Esta te la guardo! ¡Olé! ¡No va a salir ahí, ¿no? ¿El qué? ¡Sí! ¡A ver, sale ahí! ¡Mira, ha sido facilito! Yo pensaba que se iba a meter por ahí a buscarlo Vámonos, creo que en esta zona ya lo hice ¿A buscarla, hombre? Bueno, me quitan el agua ¡Ah! Vale, sí, sí, esta lo existe ¡Menos más! ¡Qué asco! Creo que era más que uno de eso por zona, me parece, ¿no? Creo que sí Es que ya más de uno por zona ya sería colarse ¡Qué colarse! ¿O no? A ver, me sube la vida No, tendría moneda... Es posible Sin embargo La última fase, ¿no? No sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha desbloqueado! ¡Oh! ¡Digo yo! Hombre, se pone... No digo para aquí, sino para... para afuera No creo ¡No lo quiero! ¡Mira! ¡Oh! ¡En helipuerto! ¡Mira lo zonto esto! ¡Como bailan! ¡Niño! ¡Tú que cantas! ¡Niño! ¡Niño! ¡Uy! Normal Mario ¿Ahora os falta el propulso? No creo ¿Esto para que me lo ponen aquí? No lo sigo ¿Esto para que me lo ponen aquí el propulso? ¿Curar la moneda azul? Sí, pero... Es que no está tan alta como para... ¿Ves? 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 Voy a cogerla con este Es que no está tan alta como para cogerla con... color colorado ¡Ole! ¡Ya está! ¡Pas cuatro siglos! ¡Pas cuatro siglos! ¡Pas cuatro siglos! ¡A correr me la digo yo! ¡Yo que sé! ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Lo voy a coger la joshis! ¡Lo voy a coger la joshis! Me gusta... ¡Fixenlo de todo! ¡Y cambio al Oku! ¡Oh! ¡Qué reposo le he dado! ¡Más agredada! Siempre es mejor... ¡El azul! Tendré a subir... Vamos a ver... ¡Bueno! ¡No me voy a coger! ¡No me voy a coger! ¿No me salta bien? Seguro que no llega. Oh, por el alcantarilla... Estará abierta. Mira, espera, esa sí. Vamos a ir por aquí. ¿Un avión? Helicóptero. Te lo he dicho antes, mira, es un helicóptero. Claro, como no me escucho... Ah, bueno, yo soy el que estaba para la de este. ¿Hay una M? ¡Sí! Como mira. ¡Puja! ¿Cómo lo que tiene que fallar? Ahí tengo una fecha. ¡Looooool! ¿Qué? ¡Looooool! Estoy en general encontrando al Mabu de esta mierda. Eh... Pues sí, creo que necesito esto, ¿no? Sí. ¿Puedo estar? Vale. ¡Olé! No. No. Creo que tenías que... bajarte la... Todo eso. Sí, lo he hecho. ¿Eh? No. 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 Pues mira lo que pasa. Au. What? 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 Pero con Yoshi no he podido correr. ¿Qué? ¿Qué coño será Yoshi? Estará por el camino. Por medio. Pues... Pues que con Yoshi no puedo subir esto. Por eso digo. Plátano ahora. ¿Cómo está? Vamos la reducción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay otra forma? Vamosson la noticia. Hola. Hola. ¿Esa? No, tiene que ser siempre con la mierda. ¡Corre! ¡No! ¡Joder! Guay. Guay. ¡No llegará! ¡Saltar! ¡Tal cual! ¡Sin moverte! ¡Quieto! ¡Pero necesito Yoshi! ¡Ah, vale! ¿Cómo era? Coge... Si... Coge el... Eso... Si puede. Creo que Yoshi le escupe a los peces y se transforma en plataforma. ¿Pero? ¿Dónde está Yoshi? No sé... No sé dónde está. Pero creo que... Pero creo que... Eh... Que llegue allí el Yoshi creo que así. ¿Has ido Yoshi? Si, si. No. 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 No... 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 No, no... No... ¡Vuelo! Creo que es mula. No sé cómo está, tengo una mula. ¡Razón llevaba! A ver. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Yuhuu! ¡Uy! ¡Casa! Yo solamente quiero ponerme aquí. Vamos a arcarme la huya. Ya que gratis. ¡A la par de! ¡Otienes que los de la arena! ¡Suscríbete a mi canal de YouTube! ¡Si le he hecho Witter-E-Lice! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Cuánto es yo si estará... poca al principio? Bueno, no sé si al principio. ¿Cómo estará ahí? Con las frutas. Que antes se ha enfocado eso... Vamos a coger el otro, anda. ¡Vamos! 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 ¡Nuevo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Yoshi! Si Habla con el tío de la guitarrilla No se, por si Si Algo Si 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 Sí. Pues ya creo que lo puedo cortar aquí, ¿no? Con este fail. ¡Mira, eh! ¡Sin mano, eh! Lo estamos moviendo solo. Ya está. Anda, anda. Bueno, quiero que vamos a cortarlo aquí. Tenemos que soplar demasiado el joystick para desarrollarle. Exactamente. Así que, si os ha gustado darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!